Si le entran a su casa a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser aviltirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás, para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de chivas regalamanos, te tomás media botella, y si tenés un sobre de cocaína, papoteate, y vas al juzgado así. Eso es inimputable, hermano. Es diez días al...